¡Ah! 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 Esos tus ojitos, tan embelezado Tu dulce mirada, niña, tan inapisado Elsa, Elsa, yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría, si me faltara tu amor Elsa, Elsa, yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría, si me faltara tu amor Elsa, Elsa, yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría, si me faltara tu amor Elsa, Elsa, yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría, si me faltara tu amor Que siga la cumbia para bailar con Elsa Que siga la cumbia para bailar con Elsa Que siga la cumbia para bailar con Elsa Y así nomás, que rico mate Hace tu vida bebé, así, 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 así Esos tus ojitos, tan embelezado Tu dulce mirada, niña, tan inapisado Elsa, Elsa, yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría, si me faltara tu amor Elsa, Elsa, yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría, si me faltara tu amor Elsa, 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 yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría, si me faltara tu amor Elsa, Elsa, yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría, si me faltara tu amor Que siga la cumbia para bailar con Elsa 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 Que siga la cumbia para bailar con Elsa